¿Qué es la lengua de señas? ¿Qué es la lengua de señas? Las personas sordas en diferentes partes del país. Andrés, buenas tardes. Siéntate, por favor. Llego al día de la cita, llego al médico y con mi dispositivo móvil entro a la plataforma del Ciel y de ahí realizo el servicio de interpretación en línea y mi cita médica. Hola, buenos días. Me gustaría que me ayudara porque tengo un dolor de espalda, por favor. He tenido la posibilidad de darme a entender. Me ha traído muchos beneficios. Es como tener un intérprete a cada momento y eso me permite la comunicación asertiva y eso me hace sentir muy bien. Andrés, el problema real es un dolor de la columna tuyo porque has estado sobrecargando la columna.